En París, carnera se comía media ternera y ponían en la puerta del restaurante, aquí come carnera. Toda la gente de carrera entraba a comer. Él comía como seis y además le servían lo de seis. La sopa, al mediodía, en lugar de ponerle platos de sopa, le ponían la manguera en comunicación a él. Y cuando decía bastante, tiraba un plato al aire y ya empezaban con los platos, con filetes, tortillas, con cadenas. Los platos y las cucharas las tenían atadas con una goma al techo y empujaba un botón y ya tenía lo que quería. Tenedores tenía dos de cinco dátiles. Parecillos un saco, parecía que se quitaba algo de los dientes. Un panecillo era nada para él. Para postres, una caja de membrillos. Una vez terminaba carnera, ya le seguía en una barbaridad donde él iba a pasear. Ya no se podía marear con lo que había comido. Luego tomaba café. Pedía cafés. Nunca pedía café solo. Doce. El camarero decía, ¿dónde están nosotros? Y él le contestaba, sí, están. ¿Sabe dónde están? ¿Dónde? El camarero le decía. Están dentro del gabán. Ja, 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 ja. El camarero le deja puestas las doce tazas y al volver se ve que no estaban la mitad de los cafés. Ya los tenía en el carburador de su cuerpo metidos. Y dice, voy a quitar las tazas. A lo mejor muerde una y si la encuentra tierna, se las come todas o se las lleva. Arreo con todas. Ya no quedaba café. Había soplado como si hubiera llevado trompa en lugar de boca. No quedaba. 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 Gracias por ver el video